5. La balada... 12. Yo vine esa noche me acuerdo, como nunca... 16. 20. 20. 21. 23. que viene aquí de este lado, yo sabía, sabía mover, sabía mover, si, y uno la, va a volar la niña finita, se quebo lechita ahí, va a volarla ahí, no lo vi, ay, yo no lo vi, se me cruzaba de todo con la cabeza, con la cabeza, se me cruzaba de todo, no se, mucho quilo, no se sabe, nada malo, pude pasar, si quiere matar, si quiere matar, si quiere